La muerte no es quedarme con las manos ancladas como barcos inútiles a mis propias orillas, ni tener en los ojos tras la sombra del párpado el último paisaje hundiéndose en sí mismo. La muerte no es sentirme fijo en la tierra oscura mientras mueve la noche su gajo de luceros y mueve el mar profundo las naves y los peces y el viento mueve estilos, otoños, primaveras. Otra cosa es la muerte, decir tu nombre una y otra vez en la niebla sin que tornes el rostro a mi rostro es la muerte, y es tarde a ti lejano cuando dices la tarde vuela sobre las rosas como un ala de oro. La muerte es ir borrando caminos de regreso y llegar con mis lágrimas a un país sin nosotros, y es saber que pregunta mi corazón en vano, ya para siempre en vano por tu melancolía. Otra cosa es la muerte. La muerte es la muerte. La muerte es la muerte. ¡Gracias!